Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues el día de hoy vamos a comenzar la primera lectura intuitiva del mes de julio y yo estoy impresionada de cómo avanza el tiempo. Yo quiero invitarte el día de hoy, tomando en consideración que el tiempo se va muy rápido, a ser feliz hoy mismo. No esperes a que retorne esa persona, no esperes a que esa persona que es de tu interés emocional ponga los ojos en ti, no esperes a que te den un trabajo, no esperes a que se dé determinada circunstancia. Decídete a ser feliz el día de hoy. Trabaja en ti, esmérate en ti, porque hoy estamos y mañana no estamos. Y lo más importante es que el día que tú partas de este mundo, tú te lleves recuerdos en tu memoria, porque es lo único que te vas a llevar, que te lleves bonitos recuerdos. Haz lo que quieres hacer, siempre tratando de respetar a los demás, pero enfócate en tu propia felicidad. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestra lectura. Vamos a hacer nuestra lectura de sí o no, para que tú formules la pregunta y para que yo te pueda dar la mayor cantidad de información que me salga con respecto a esa duda que te está inquietando, que te está atormentando. Procura ser muy claro al momento de preguntar. Procura hacer una sola pregunta, asignarle una sola pregunta a cada opción, porque es la manera en la que el tarot te va a responder con claridad. Si tú comienzas a mezclar ideas en la misma pregunta, pues el tarot se aloca, el tarot se descontrola y termina contestándote una cosa que tal vez ni siquiera ocurra. Por último, te recuerdo cuál es la visión o cuál es la filosofía del tarot del girasol cuando hace este tipo de lecturas. El tarot no es una ciencia exacta, por lo tanto, si te sale una respuesta desfavorable, no significa que no la puedas cambiar. Tú con tus acciones y con tus decisiones puedes redireccionar la energía del universo para que las cosas sucedan. Lo mismo, si la respuesta es positiva, pues vas a tener que seguirte esforzando y trabajando para conseguir aquello que quieres, porque nada cae del cielo con excepción de la lluvia. Vamos a comenzar con nuestra lectura. Vamos a sacar cuatro opciones, cuatro opciones en las que vamos a ver si esa situación que te está preocupando se va a resolver. Lo que sea que te esté preocupando, que se pueda responder con un sí o con un no, yo te lo voy a tratar de responder. Te voy a responder con un arcano mayor, que es el que me va a dar la respuesta en concreto, y te voy a responder también con seis arcanos que vamos a sacar o que son arcanos menores. En esta ocasión vamos a utilizar un tarot artesanal que es el tarot de Druid Craft. Entonces, bueno, pues vamos a preguntarle al universo, a tu poder superior. Pídele que se plasme esa respuesta que tú estás necesitando en la opción que tú vayas a elegir. No necesariamente tienes que ofrezca, perdón, no necesariamente tienes que elegir una opción. Puedes elegir varias opciones, pero también lo que sí tengo que decirte es que en la misma opción no puedes hacer dos preguntas y que tampoco puedes preguntar. Lo mismo en diferentes opciones, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque vas a descontrolar el tarot y te repito, ya una vez que tienes una respuesta, deberías quedarte con ella y deberías comenzar a trabajar en consecuencia. Entonces, vamos a comenzar. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, y vamos a formular esa pregunta que te está inquietando, que te está atormentando. El día de hoy estoy de pie porque estoy vigilando que la cámara esté grabando correctamente porque no quiero que me esté pasando constantemente lo de que se apaga o que se acaba la memoria. A ver, vamos a ver. Opción número uno. Opción número dos. Opción número tres. Opción número cuatro. En el fondo de la lectura vamos a ver cómo está tu energía en este momento para ver si tú tienes la energía correcta para conseguir aquello que tú estás anhelando. Vamos ahora a barajar los arcanos menores. Este es un tarot muy grande que incluso a mí que tengo las manos grandes me cuesta trabajo barajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí y por qué no? Vamos a ver. Opción uno. Saca una de arriba, una de abajo, una de arriba, una de en medio, una de abajo. ¿Cuántas van? Van cinco. Falta una. Seis. Una de arriba, una de abajo, una de arriba, una de abajo, una de arriba. Todas de arriba. Una. ¿Cuántas van aquí? Van dos, cuatro. Falta una. Seis. Aquí, todas de arriba. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí, todas de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a hacer nuestros paquetitos. Y ahorita vamos a develar la respuesta a esa duda que nos está inquietando y atormentando. En cada una de las opciones vamos a colocar una piedra. Vamos a ver. En la opción número uno vamos a colocar esta piedra de color rosa. En la opción número dos vamos a colocar un jaspe, perdón, un cuarzo verde. En la opción número tres vamos a colocar esta piedra de color melón. Y en la opción número cuatro vamos a colocar esta piedra de color violeta. Concéntrate. Elige la opción que sientes que te va a responder. Y te repito, puedes asignar una pregunta diferente a cada opción. Ahora vamos a ver cómo está tu energía en este momento para que se dé aquello que tú estás queriendo que se dé o editar aquello que tú quieres editar. Tenemos como energía tuya del consultante, pues tenemos la carta del emperador. Y tengo la carta de la princesa de copas o del paje de copas. ¿De qué me está hablando esta energía? La energía del emperador me habla de que estás en un momento, y si no lo estás, debes de comenzar a trabajar en ello, en el que tu energía es estable. Tienes la energía de la concreción. Fíjate que el emperador es una energía muy positiva, porque el emperador no solamente piensa, sino que hace. Y finalmente concreta, ve materializado aquello que alguna vez tuvo en su mente y en su corazón. Entonces el hecho de que nos esté saliendo el emperador me parece que es sumamente positivo. Ahora, si tú la pregunta que hiciste tiene que ver con el amor, pues yo te diría que hay posibilidades de formar una pareja estable con la persona por la que estamos preguntando, y que muy pronto podríamos estar teniendo comunicación por parte de esa persona, porque tenemos un paje de copas, los pajes son mensajeros, pero además la copa tiene que ver con el amor. Entonces yo creo que aquí estamos ante una persona que puede ser hombre o mujer y que puede estar llegando a nuestra vida a ofrecernos esta copa de sentimientos. Pero tú tienes la energía correcta. ¿Por qué? Porque tú tienes el emperador. Significa que estás vibrando en estabilidad, que estás poniendo límites, que estás trabajando en tus propios límites y que tienes la energía correcta para tener un comienzo en tu vida. Así que bueno, pues es una energía positiva. Ahora vamos a comenzar a develar las opciones y vamos a comenzar con la opción número uno, que es la piedra de color rosa. Vamos a ver. El arcano mayor, ¿qué te va a decir? Tenemos la carta de la torre. Vamos a ver, porque la torre, cuando le hacemos una pregunta, la torre generalmente nos está diciendo que no, pero también depende mucho de las cartas que lo estén rodeando. Vamos a ver, o que lo estén matizando. Tenemos en primer término un siete de espadas. Tenemos un rey de espadas. Tenemos un cuatro de bolos. Tenemos un tres de bastos. Tenemos un tres de espadas. Y tenemos la carta del dos de copas. Fíjate que cuando a mí me salen estas cartas y esta energía, que es tan complicada, porque la carta de la torre me está hablando de que tal vez las personas que están haciendo esta pregunta, y me voy a centrar en el plano amoroso, pero si a ti te interesa saber acerca del plano laboral o económico, tú lo puedes adaptar si tú lo puedes adaptar. Yo creo que tú tienes la inteligencia suficiente para poder adaptar esta lectura a otro aspecto de tu vida. Pero yo creo que la mayor parte de las personas que están consultando esta lectura son personas que acaban de vivir una ruptura que fue verdaderamente dramática por lo sorpresiva de esa ruptura. Fue algo que no se esperaban y que tuvo que ver muy probablemente con una traición, porque me está apareciendo un siete de copas y un tres de copas. Creo que la persona que tuvo que ver con esta traición, que pudiste haber sido tú o pudo haber sido tu personita especial, pues es una persona que actualmente está analizando mucho lo que ocurrió. Si tú lo que quieres saber es si esa persona en determinado momento se va a arrepentir o está arrepentido o te va a buscar y se va a disculpar contigo. Creo que en un futuro, en un futuro tal vez un poco lejano, esta persona sí podría estar buscando tener una comunicación contigo. Fíjate que yo no me puedo casar con el no que significa la torre. La torre me parece que en este caso en particular significa un no por el momento. ¿Por qué? Porque empezamos con una carta que no es tan positiva, que me dice que no, pero estoy terminando con un dos de copas y el dos de copas me anuncia comunicación, reconciliación, diálogo, inicio de relación, retorno de esa expareja. Pero creo que el inter entre que se da esta ruptura y que se da la vuelta, pues es un inter complicado. Es un inter complicado porque te repito, aquí hay una traición de por medio, pero creo que esa persona que en algún momento nos pudo haber lastimado es una persona que está analizando y que está tratando de ser justo contigo por lo que te pudo haber hecho en un determinado momento está contemplando hacia el futuro y tratando de dejar el pasado atrás. Y creo que con la carta del tres de bastos, esta persona en algún momento va a soltar este apego que tiene a no reconocer que hizo las cosas mal y va a querer hacer las cosas diferentes. Y cuando quiere hacer las cosas diferentes, creo que aquí se vuelve a dar la comunicación, se vuelve a dar el diálogo. Creo que se puede dar algo bonito en esta pregunta que tú estás haciendo. Entonces es un no por el momento, es un sí a largo plazo, pero para que llegue este sí, tú vas a atravesar por momentos verdaderamente complicados. Yo te agradezco profundamente tu compañía y bueno, pues te invito a visitar el contenido de mi otro canal que se llama con la actitud del girasol. Ya estoy comenzando a leer las solicitudes de las personas que quieren participar en la terapia de acompañamiento y bueno, pues ya estoy a punto de empezar a mandar las respuestas. Vamos a ver. Opción número dos. Cuarzo de color verde. Vamos a ver qué arcano mayor te sale. La pregunta, te repito, la tienes que formular tú. Permíteme un segundo. Disculpa, es que voy a cerrar la puerta para que no se escuchara el ladrido de mis perritas. Bueno, la opción número dos. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que te está saliendo. Tenemos la carta de la fuerza y la fuerza a simple vista es un sí. Es un sí a la pregunta que tú estás haciendo. Es un sí rotundo. Pero qué es lo que pasa? Que la carta de la fuerza condiciona el hecho de que lo que tú quieras suceda a que tú entrenes tu mente en positivo, a que tú pienses de manera positiva y acompañes ese pensamiento de acción, porque el pensamiento positivo por sí solo no es nada. Tienes que acompañar ese pensamiento positivo de acciones correctas para conseguir aquello que tú quieres, pero la carta de la fuerza es un sí rotundo, es un éxito en aquello que tú estás queriendo. Tenemos un siete de bastos. Tenemos un as de copas. Tenemos una reina de oros. Tenemos un siete de copas y tenemos un caballero de espadas y tengo un dos de bastos. Te decía aquí para que las cosas suceden, está condicionado a que tú pienses de una manera positiva, pero que trabajes en consecuencia, es decir, pienso y actúo, actúo de acuerdo a la forma que estoy pensando. Creo que en esta situación sí vas a ganar, pero va a implicar un esfuerzo de tu parte, porque tenemos un siete de bastos y eso me habla de que tenemos competencia, de que hay competencia y de que tal vez estamos teniendo enemigos ocultos en esta situación. Esta pregunta me parece que tiene que ver con un inicio y si ese inicio se va a dar y se va a dar con estabilidad. Creo que tú tienes que ir con todo por aquello que tú quieres, sea una relación, sea un dinero, sea un trabajo, sea un cambio, lo que tú quieras tienes que ir con todo y tienes que dejar de soñar y enfocarte en aquello que tú quieres, porque creo que lo que está atrasando el que las cosas se den tiene que ver con tu indecisión y con que tienes demasiados proyectos en la cabeza. Entonces es necesario que te centres, que emplees el efecto lupa en esta situación donde tú pones una lupa en determinado punto y logras que se cree el fuego. Aquí de esto me está hablando, tienes que enfocarte. ¿Por qué? Porque tú tienes un siete de copas y el siete de copas me habla de una persona que tiene demasiadas ideas en la cabeza y que está indeciso. Pero si tú te centras, si tú te enfocas y si tú vas con todo por esa situación que tú quieres, bueno, pues aquí puedes tener ese inicio que tú quieres con una gran estabilidad y esa estabilidad tiene que ser, perdón, podría ser de muchísima abundancia en tu vida. Entonces este es un sí rotundo, pero va a implicar trabajo de tu parte. Vamos con la opción número dos. ¿Qué es el cuarzo de color melón o naranja? Vamos a ver. El arcano que te está saliendo para la respuesta es la carta de la estrella. Es un sí rotundo. Vamos a ver. Tenemos el nueve de espadas. Tenemos el dos de oros. Tenemos el ocho de bastos. Tenemos el nueve de oros. Tenemos el diez de espadas y tengo el seis de espadas. ¿De qué me está hablando esto? Sí. Fíjate que es una situación complicada por la que tú estás preguntando. Y creo que aquí el sí tiene mucho que ver con una cuestión de fe. Tú tienes que recuperar la fe. Tienes que recuperar la confianza. ¿Por qué? Porque tienes muchas cartas de espada y tienes este dos de oros que no se habla de un desequilibrio que tú estás teniendo por un dolor o por una decepción que tuviste recientemente. Entonces tienes que recobrar la fe. Tienes que recuperar tu propio brillo, quererte, amarte, cuidarte, respetarte y enfocarte en aquello que tú quieres. Entonces aléjate de lo que no le viene bien a tu vida y trata de actuar con mucho ímpeto y con mucha velocidad en aquello que tú quieres. Sí se va a dar, pero está condicionado a que creas en ti, a que dejes de victimizarte y a que comiences a pensar en ti misma mejorándote y alejándote de aquello que no le viene bien a tu vida. Entonces es un sí, pero también es un sí, te repito, que está condicionado a que tú realices determinadas acciones. Vamos a ver, opción número cuatro, que es la piedra de color violeta. Vamos a ver, la respuesta es la emperatriz y es un sí, es un sí rotundo también. La carta de la emperatriz es sumamente positiva, pero también te invita a tener paciencia. ¿Por qué? Porque la emperatriz está embarazada, lo que significa que aquí hay un proceso pendiente de vivirse, pero cuando tú completes ese proceso, este sí te va a llegar a tu vida. Tenemos el ocho de oros, tenemos el cinco de bastos, tenemos el seis de copas, el caballero de bastos, el cinco de copas y tenemos el diez de bastos. Tampoco va a ser un proceso fácil, va a implicar trabajo, va a implicar vencer a nuestra competencia y la competencia también puede darse entre nuestra mente y corazón. Puede ser que tengamos un conflicto interior que tenga que ver con nuestro pasado, que estemos llorando por una pérdida y que nos estemos concentrando en la carga y en la pérdida. Pero si tú luchas y tú te enfocas y si tú trabajas, claro que esta pregunta, la respuesta es un sí. Bueno, pues yo espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad. Muchísimas gracias por tu compañía. Gracias por ver el video.